ahora sí a ver si carga y a ver en los trailers que no los he visto no van a poner trailer afrodita ese sabes esa medusa posidón lego fortnite han metido algo en lego fortnite no hay construcciones a páginas meter a más huella en fortnite festival eso es el olimpo no el mapa ya lo he visto y las skins y todo sabes que después de un día normal te van a meter cosas a las cuevas o algo los clips del fortnite festival son lo mismo estos rato el ahí está la mítica de zeus lego fortnite porque país y fortnite festival vaya reciclada han metido a los cabrones ahora este es el trailer que yo quería ver que no he visto oooohh cara a un te cara a un te jaja que guapo tío yo me flipa la mitología la explicación de esto es que se abrió la caja y ya está y va por ahí afrodita volando se la pega toma ahí y encima que he estudiado historia del arte latín y griego hola que guapo está la ubicación tío con atlas ahí una estatua de atlas que chulo eso del inframundo con aves que guapo tiene muy buena pinta ya la serpiente se que es un gesto artemisa realmente hice un trailer esta es la colaboración con avatar la que indiposición está guay la hice un mola un montonazo también buah que guapo boink buah pero lo suyo ahora va a ser caer en el montelín pero lo que pasa es que va a haber muchísima gente puta don puta don como siempre señores muchas gracias a por cierto que hay algunos que ya lo habéis comprado el pase con el código prime tour y el pase vamos a ver el pase ah la primera skin es la de Cerbero hostia que guapa que guapa la skin de Cerbero mira con las dos cabezas aquí osea las tres vaya la de medio pues la tercera no vale a ver pase de batalla empezamos viendo esto pantalla de carga uy los picos bastante guays gesto pavo pum el ala delta una moto guapandra me gusta la mochila es esto no también guapísima la mochila me recuerda mucho a la season 6 del capítulo 1 esta skin no se porque gesto caja de sombras la caja pandora no ahí está buah ojalá haya evento tío en esta season puede estar guapísimo estilo dorado para los picos para la mochila para el papa delta y para la skin oye bastante guapo bastante guapo este estilo me gusta mucho la skin de Cerbero la verdad esto es afrodita pantalla de carga gesto 3 2 1 foto pico la espada con un corazón esta es la skin de afrodita dios a tu amor ostia la season dura hasta el 24 de mayo dura muy poco son dos meses tío y aquí estilos para afrodita a ver tío yo creo que este estilo a ver pico a la delta mola gesto guay tío yo creo que este estilo lo han hecho por por destripando la historia o no para las armas gesto pico ah no mochila que guay la mochila y el pico el tridente me imagino ahí está posidón de mar mola mucho mola mucho la verdad bastante guapa me gusta mucho y luego tiene aquí un estilo más tropica más rosita pavos gesto que guapo oye mola mola mucho el gesto se llama inmortal este estilo también muy guay así un morado mola bastante me recuerda al estilo que tenía la skin esta del pibe de slurp del capítulo 1 season 1 que fue un pasar muy malo pero bueno el primer estilo era así azul y luego tenía uno morado la verdad bastante parecido skin de medusa pantea de carga pavos mochila pero parece spiderman que cojones muy guapa la mochila pico dual unas espadas ahí está la skin de medusa con la serpiente en el pelo mola mucho la verdad hola y los ojos se le ponen bellaco si te mira te petrifisca el gesto de la serpiente este está muy guapo este gesto que bárbaro no sé este estilo bastante me la skin así me gusta más yo creo pero bueno siguiente skin la de zeus que tiene la nubesita ahí con los rayos el estilo el gesto este del estrifigo chulo mochila de repalago han metido un este de una guitarra del fornite festival aquí joder que guay guay este a la delta es god of the year de mi ano que guapo tío y luego la skin bien fresca me gusta esta mola que esté adaptado así a fornite otra quien de zeus pavos gesto para volar ah el transversal que guapo tío los picos también muy guays y otro estilo conquistador con el pelito cortito hubiera molado que le hubiera quitado la barba así como de más joven skin de artemisa pante de carga mochila ah no pico ah la mochila la lira hostia que guapo gesto ahí está la skin de artemisa mola mucho con el este así del efecto como de galaxia está bastante guay uh y tiene un estilo así como de fuego para los picos para la lira el ala delta y este estilo mola que te cagas y la skin de Hades la última tiene el este bastante guay también otra guitarra ah no un bajo para el fornite festival la llave de Hades la llave del inframundo esta es la skin que está bastante guay lo que pasa es que la máscara así de como tóxica no sé no le pega no sé y luego tiene mochila será esto con una serpiente fresquísima el carruaje que guapo que guapo el carruaje de Hades tío y luego ya la ah es una transformación al estilo de nivel 100 oye me gusta mucho esto si que parece una skin de nivel 100 como las de antes rollo rey helado el hombre lobo recompensa adicionales pues estilo para la delta afrodita estilo para mochila de medusa estilo amarillo magmático ah es como de magma estilo de magma guapo seidón bastante guay martillo rompecostas esto es un estilo es un estilo para el tridente oye que guapo y no estará esto aún no ah ah vale hostia estilo para Hades que guapo oye mola esto eh y se le puede poner el si oh que chula tío digo la capa la capa del estilo este y esto todavía no se puede ver pero se podrá ver en 20 días oye bastante guay eh que las seasons sean así un poquillo más cortitas la verdad recompensa de misión es un estilo para Cerbero así como de fuego este está muy chulo también estilo de la delta de Artemisa y esto todavía no se puede ver irá saliendo con el tiempo oye guay y luego la skin de Korra que no sé no he visto Avatar pero a ver si le pone luego algún estilo así guay o lo que sea pero está fresco y luego tenemos el mapa ¿no? que tenemos el inframundo entrada Stygia que guapo tío monte olimpio y domino duelista que guapo tío o sea el olimpo y el inframundo oye que guay eh nada es que caer al monte olimpo en la primera es suicidarme que guapo tío ese es ese es Ares con el casco o es Atenea creo que es Ares muchas referencias mitológicas creéis nada no no gano la primera ni de coña chat voy a caer ve aquí un cofre jopeta por aventura es durísimo de play hostia su fusil ¿no? rayo de Zeus joder joder de primeras que basto joder vale un fusil chua chuameni chua cata toma ¡Toma! ¡Hala! Ah, vale, que tiene, diréis. ¿A ver la escopeta? Oye, 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 oye. No me disgusta nada. Bastante, bro. ¡Eh! Desafiar. ¿Esto qué hace? ¡Oh! ¡Mira los lacayos! ¡Puntería de campeonato! ¿Me ha disparado alguien o sea un bot? Vale. Son tres rondas, ¿no? ¡Derrota a Ares! ¡Ah, que está aquí Ares! ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Te voy a meter un rayo de tu padre por el culo! ¡Ah! Perdón. Paniqué. ¡Mira, John! Tú Ares expuesto. ¡Guau! ¡Oye, qué guapo! Mira, ahí más rayos. ¡Mira! ¡Donde iba! Encargo aceptado. Entrega y suministros. Y tengo que ir para allá. Y las alas que hacen, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, ya sé lo que hace en las alas. Pero no es... ¡Gente! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Yo creía que hacían daño las alas. Son mera movilidad, ¿no? ¡Hostia! Han vuelto... Drops antiguos. Voy a pillar a ver si hay aquí algo... ¿Quién te ha matado, mijo? Creo que hay un pallico ahí, ¿no? Vamos al arbusto. Es que el standro topado... ¡Fuera! ¡Uy, tiene menos esas alas! ¡Botiquín! Escudo, 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 escudo... Un rayo de Zeus, escudo. Un paseíto, un paseíto, un paseíto. Mis botiquines y pa'lante. Escopeta todoterreno. Esta es la nueva, pero así, ¿no? Cago, me llevo la nueva. Y es que esto... No me gusta, ¿eh? Prefiero llevar el otro fusil. O sea, prefiero ir con mi fusil normal. Voy a intentar abstenerme de disparar. Porque creo que le han disparado a él por allí. Me la pilló un coche. ¿Sabe que estoy aquí? Creo que ese es el bueno, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! La ratiña, ¿eh? ¿Cómo me rentó? Este arbusto. Me quedan solo cinco. Luego hay algo. Yo espero que ese cabrón siga ahí. De hecho, sí, sigue ahí. Pone que está por aquí. Este lleva medallón. ¡Madre, chaval! ¡Sí que está roto esto! ¡Hala, chaval! ¡Para la ratita de los cubos! ¡Sí, hombre! ¡Fusil de tirador designado cazador de Zeus! No me gusta. Me flipa el loot que yo. Creo que aquí estoy safe. A no ser que esté en aquella montaña, pero la estoy mirando constantemente. Voy a quedarme más. Aquí sí que estoy safe. Pero tiene pinta... ¿Cómo hay loot por aquí? Véalo. ¡Qué fácil, ojo! ¡El primer game! ¡Chillis, señores! Primera partida ganada. Oye, qué guapas las armas. Qué guapo el mapa. Las míticas. Oye, me ha gustado mucho, tío. La primera impresión de la season está muy bien. ¡Suscríbete al canal!